Así es, Jorge. Bueno, acá nada, dos segundos de irse una de las damnificadas de la señora con su bebé y una criatura también menor de edad a lo que sería el patrullero del móvil porque su marido, ¿no? Estas dos personas le preguntamos en privado para ver si nos decía si les quisieron robar y nada, nos dijeron que eran conocidos, que tenían problemas anteriormente y bueno, surgió este problema acá, ¿no? Había mucha gente en el lugar, policía, ¿sí? Estábamos justo llegando y estamos tratando de levantar datos, Jorge, para ver qué fue lo que pasó. ¿Vos estuviste acá? Yo llegué y me comentaron, buscó de la radio. Sí, sí. Ah, sí, porque me mandaron. Sí, perfecto. Así que bueno, estamos acá en el lugar y estamos viendo si alguien puede saludar un testigo o algo que nos diga, ¿no? Qué fue realmente lo que pasó. Así que estamos tratando de levantar datos. Claudia, Claudia. ¿Qué felicidad? Sí, decime, Jorge. Dos temas puntuales. ¿La persona que fue apuñalada fue trasladada? Por lo que tenemos entendido, sí. Fue trasladada por la ambulancia, ¿no? La persona, el marido de la señora que acaban de llamar, de llevar, perdón. ¿Y el atacante? Y el atacante, no, que tenemos, no sé, el 90 es... El atacante escapó en moto. ¿Escapó en moto? Estaban las dos personas acá y el atacante escapó en moto. El herido, bueno, quedó acá y la ambulancia llegó al momento del suceso. Preguntale si... Se está escuchando, Jorge. ¿Cómo? Se está escuchando a la persona que está hablando con nosotros. Hola, Jorge, te saluda. ¿Cómo estás? Sí. Te quería preguntar, ¿pudiste ver la herida? ¿Era una herida considerable o solamente algo leve? No, fue una herida considerable por el hecho donde fue ubicada, pero pudo defenderse y no fue tan grave. Claro. Cuando decís donde fue ubicada, ¿qué hablás? ¿En la parte estomacal, en el bajo vientre? No, no fue una herida. Pero no pude verla de forma concreta, me ha dicho la gente que lo vio. Está bien. Bueno, te agradecemos tu testimonio, ¿eh? De nada. Muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, Jorge, estamos acá siguiendo, preguntando, ¿no? Acá está la policía también levantando datos en el lugar, buscando, vamos a ver si buscamos algo más. ¿Hay mucha gente ahí alrededor? Ahora no se dispersaron porque, bueno, ya se fue lo que sería la ambulancia, ya se fue lo que sería policía. ¿Dónde se llevaba la señora, sí? Sí, con el cochecito, una bebé, nada, de meses, muy chiquita, Jorge. Hablamos dos palabras con ella porque ya estaba entrando al móvil de la policía y se la llevaron. Así que, bueno, estábamos acá en un lugar para ver si alguien vio algo más, ¿no? Más que nada los comerciantes que debemos resultar muy transitados, Jorge, sí. Está bien. Por deducción, tenemos que sacar como conclusión que se deben conocer, o sea, que el atacante debe ser reconocido por la víctima en este caso o por la mujer que lo acompañaba, seguramente, porque esto debe haber algún motivo particular entre ellos para tomar esta actitud. Sí, claro, nos dijo, nos alcanzó a decir la señora, una chica muy joven, nos decía, les preguntamos si le intentaron robar, dijeron que no, y digo, los conocen, sí, los conocemos, ya teníamos problemas. Fue lo único que pudimos saber de su testimonio, ¿no?, de parte de ella. Acá estamos adentro de un comercio, pero bueno, obviamente está trabajando el chico, porque es justo el comercio donde ocurrió el incidente, viene lo que es enfrente del Banco Nacional, que hay un chico en el lugar, estamos levantando a ver si alguien vio algo más de todo esto. ¿Te molesta? ¿Habiste algo? ¿No? Perfecto. Obviamente no queremos tampoco molestar a los clientes del lugar, pero bueno, es nuestro trabajo preguntar y ver qué está pasando. Están los muchachos en estos momentos. Jorge, te describo a los muchachos de la EDI trabajando acá en el lugar, justo, bueno, nos ganaron de mano en el sentido de que están hablando con el que atiende acá en el kiosco, para ver si vio algo. Bueno, por lo que estamos escuchando, el chico que atiende no vio nada, ¿sí? Porque ya le preguntaron a los chicos acá de la EDI que están trabajando, no podemos interrumpir su trabajo, vamos a guiarnos hacia otro lugar, Jorge, para ver qué nos cuentan los comerciantes, en pleno centro, Jorge, San Martín y la EDI. Sí, sí, me imagino, a esta altura del día, un mundo de gente y sabemos toda la circulación por los bancos, por los comercios, ¿no? Sí, claro, claro. Estamos acá. Hola, buenos días. Disculpa que te mueva usted. ¿Viste el incidente, Álvaro, desde acá, desde tu comercio? Sí, la señora con los nenes, ¿no? No la vi, pues es que no la vi. No, porque cuando yo miré estaba atendiendo, cuando miré ya había gente y no se veía bien, de acá viste que se ven las plantas, no alcanzaste a seguir bien. No, no te puedo ayudar más que eso. Muy bien, muchas gracias, Iguales. Gracias, muy atenta, gracias. Bueno, muy amable acá la señora que tiene su comercio de tienda, que es enfrente justo cruzando lo que es en lo que es el Banco Nación, así que muchas gracias. Bueno, uno más de los comerciantes, ¿no?, que alcanzó a ver, pero bueno, ya cuando ya había pasado, supuestamente, el abundenamiento, ¿no?, de esta persona. Bien. Claudia, te dejamos trabajar tranquila en el lugar, si querés, para buscar, desmenuzar algún detalle más que te pueda contar alguien, que quizás fuera del micrófono te lo pueda hacer y por ahí, a través de la presencia en el aire, es como que los inhibe y no te lo cuentan. Y si lo tenemos, lo sacamos y si no, nos comentamos personalmente. Perfecto. Cerramos el móvil acá y estamos a la espera de cualquier información. Claudia. Perfecto, Jorge, estamos en contacto. Saludos. Muy bien, Claudia del móvil con el incidente producido en la esquina de San Martín y Darragueira a pocos metros, ¿no?, en Lanchorena y Colombres, primero lo de este chico, ahora ahí en la esquina del Banco Nación, dos hechos que se suceden en la mañana a metros uno de otro y cerca del mediodía, hora neurálgica, en el centro de nuestra ciudad. Cerramos el móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en Lanchorena.